Perro cría tres cachorros de tigre, pero años después ocurrió algo inesperado. En un pequeño zoológico, un perro labrador llamado Balú se convierte en la figura paternal de tres cachorros de tigre abandonados. A medida que los tigres crecen, la vida los separa. Pero un evento dramático los vuelve a reunir de una manera asombrosa. ¿Quieres saber qué ocurrió? ¡Quédate conmigo! La historia que te contaré hoy transcurre en España, en un pequeño zoológico a las de la ciudad. Samuel, un consultor y defensor de los animales, comienza un día revisando el bienestar de las diversas criaturas que allí residen. Su pasión por los animales es más que un trabajo, es una vocación que lo lleva a ir más allá de su deber para asegurar que cada animal se sienta como en casa. Hace unos años, Samuel rescató a Balú, un cachorro de labrador abandonado en una carretera desierta. Desde ese momento, Balú se convirtió en algo más que una simple mascota. Se convirtió en el compañero leal de Samuel, siguiéndolo a todas partes, incluso al zoológico donde Samuel trabaja. ¿Listo para otro día, Balú? Pregunta Samuel mientras se ajusta su sombrero de ala ancha. Balú responde con un ladrido alegre y un enérgico movimiento de cola, como si entendiera cada palabra que Samuel dice. Tenemos mucho que hacer hoy, amigo. Pero primero, un paseo por el zoológico. ¿Qué te parece? Balú ladra de nuevo, corriendo hacia la puerta con mucha emoción. En esta particular mañana, ni Samuel ni Balú tenían idea de la increíble historia que estaba a punto de desplegarse ante ellos. Una que los unirá a ellos y a otros residentes del zoológico de formas que nunca podrían haber imaginado. Samuel está en su oficina revisando informes sobre el bienestar de los animales cuando su teléfono suena. Es una llamada de un refugio de animales cercanos. Samuel, tenemos una situación urgente. Tres cachorros de tigre han sido abandonados. ¿Podrías hacer espacio para ellos en el zoológico? Samuel no duda ni un segundo. Por supuesto, tráigalos aquí. Nos aseguraremos de que estén seguros y bien cuidados. Una hora más tarde, una camioneta se detiene frente a la entrada del zoológico. Samuel y algunos cuidadores se apresuran a recibir a los cachorros. Balú, curioso como siempre, sigue a Samuel. Cuando los cuidadores abren la puerta trasera de la camioneta, el joven se encuentra con tres pequeños tigres temblorosos pero hermosos. El perro se acerca cautelosamente olfateando el aire. Los cachorros son llevados a un recinto temporal para su observación y cuidado. Samuel y los cuidadores están preocupados por cómo adaptarán los cachorros a su nuevo entorno. Balú, sin embargo, parece tener sus propias ideas. Al día siguiente, Samuel nota algo extraordinario. Su perro se ha acercado al recinto de los cachorros y está asentado tranquilamente junto a la valla. Los cachorros que inicialmente estaban inquietos parecen calmarse en su presencia. ¿Estás intentando decirnos algo, amigo? Samuel se pregunta en voz alta. Decidiendo confiar en el instinto de su fiel amigo, el joven abre la puerta del recinto. Balú entra y se acerca a los cachorros. En lugar de miedo, hay una especie de reconocimiento mutuo. El perro lame suavemente a cada cachorro como si los estuviera contando. En los días siguientes, Balú se convierte en una figura paternal para los cachorros de tigre. Los alimenta, juega con ellos y hasta les enseña algunas reglas del zoológico como si fueran sus propios cachorros. Creo que acabamos de encontrar una figura paterna para estos pequeños, dice Samuel observando la escena con asombro y gratitud. Y así, en este rincón inesperado del mundo, un perro y tres cachorros de tigre forman una familia poco convencional, sin saber que esta unión sería probada de manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Los meses pasan rápidamente en el zoológico y los tres cachorros de tigre, ahora llamados Leo, Raj y Dara, crecen a un ritmo sorprendente. Ya no son los pequeños y frágiles cachorros que llegaron, ahora son tres jóvenes tigres llenos de energía y curiosidad. Balú sigue siendo su figura paternal, pero incluso él empieza a notar cómo su fuerza y tamaño se vuelven más intimidantes cada día. Samuel convoca a una reunión con los cuidadores y veterinarios para discutir el futuro de los tigres. Es hora de pensar en su reintegración con otros tigres, no podemos ignorar su naturaleza salvaje y sus necesidades específicas. Llega el día inevitable en el que Samuel debe separar a los jóvenes tigres de Balú. Todos en el zoológico sienten la tensión emocional del momento. El perro parece entender que algo grande está a punto de suceder. Samuel abre la puerta del recinto de los tigres y llama a Balú. Vamos amigo, es hora de decir adiós. Balú se acerca a cada uno de los tigres, olfateándolos y dándoles su último lametón a la cabeza. Los tigres ronronean y frotan su cabeza contra su padre, como si estuvieran diciendo adiós. Los primeros días después de la separación fueron difíciles para todos. Balú deambulaba inquieto, como si buscara algo o alguien. A menudo se detenía cerca del nuevo recinto de tigres, olfateando el aire y emitiendo un suave ladrido. Por otro lado, Leo, Raj y Dara también mostraban signos de inquietud. Aunque interactuaban con otros tigres, parecía que algo les faltaba. Con el tiempo, tanto el perro como los tigres jóvenes comienzan a adaptarse a sus nuevas vidas. Balú retomó su papel como el embajador del zoológico, mientras que los tigres aprenden a socializar con otros de su especie. Pero en el fondo la conexión que formaron seguía viva, esperando el momento en que los caminos de este inusual clan se crucen de nuevo. Un día, las noticias informaron sobre un tifón inminente que se dirige hacia la ciudad. El zoológico entra en modo de emergencia, con Samuel y los cuidadores trabajando contra el reloj para asegurar los recintos y preparar a los animales para el evento climático extremo. Todo el mundo asegúrese de que los animales estén en sus refugios seguros. No tenemos mucho tiempo, grita Samuel, mientras el viento comienza a remolinarse y las primeras gotas de lluvia caen. Cuando el tifón golpea, el zoológico se convierte en una zona de turbulencia. Árboles caídos, escombros volando y la electricidad parpadeando crean un ambiente de pánico y confusión. En medio de todo esto, Balú, asustado y desorientado, se encontró de alguna manera dentro del recinto de los tigres adultos. Los tigres, también agitados por la tormenta, percibieron a Balú como una intrusión y se prepararon para atacar. El ambiente estaba cargado de tensión y el perro se dio cuenta de que está en una situación peligrosa. Justo cuando parecía que Balú está en grave peligro, tres figuras emergieron de las sombras del recinto. Son Leo, Raj y Dara, ahora tigres adultos. Se colocaron entre Balú y los tigres agresivos, emitiendo un rugido bajo, pero firme. Los tigres adultos al ver esta formación se detienen en seco. Parece que entienden que estos jóvenes tigres están protegiendo a Balú. Samuel llega justo a tiempo para presenciar este milagroso momento. No puedo creerlo, lo recuerdan, murmura asombrado. Los jóvenes tigres rodearon a su viejo padre, frotando sus cabezas contra él y ronroneando, como si estuvieran celebrando el reencuentro largamente esperado. Balú, aliviado y emocionado, responde con un ladrido alegre, como si estuviera diciendo, sabía que volveríamos a encontrarnos. Y en ese instante, bajo la furia del tifón, todos en el recinto sienten algo más fuerte que la tormenta. El poder indestructible del amor y la familia, incluso en las circunstancias más improbables. A medida que la tormenta comienza a disiparse, el ambiente en el recinto de los tigres se llena de una calma inexplicable. Los tigres adultos, ahora tranquilos, se retiran a sus refugios, dejando a Balú y a los tigres jóvenes en un círculo de afecto y unidad. Leo, Raj y Dara se acercan a Balú y comienzan a lamerlo suavemente. Como si estuvieran limpiando a un miembro de su familia. Balú responde con un ladrido suave y un movimiento de cola, como si estuviera agradeciendo a sus hijos adoptivos por su valentía y amor. Samuel, observando desde la distancia, siente una mezcla de asombro y gratitud. En efecto, nunca hay que subestimar el poder del amor, murmuró para sí mismo. Es más fuerte que cualquier tormenta, más fuerte que cualquier barrera que intentemos poner. Este evento milagroso se convirtió en una leyenda en el zoológico. Los visitantes, los cuidadores y todos los que escuchan la historia quedan asombrados por el vínculo inquebrantable que se formó entre un perro y tres tigres. Incluso los expertos en comportamiento animal, que inicialmente eran escépticos, no pueden negar la evidencia de un amor que trasciende las especies. Si esto no es una prueba de que el amor no conoce de límites, no sé qué es lo que es, dice Samuel en una entrevista posterior. Nos enseña que el amor no es solo un sentimiento humano, es una fuerza universal que puede unir a todos los seres vivos. Valú y los tigres jóvenes, aunque ahora viven en recintos separados, siguen compartiendo momentos especiales a través de las vallas que los separan. Cada mañana y cada interacción son un recordatorio de que su conexión es eterna. Y así, en un rincón del mundo donde la naturaleza y la humanidad a menudo chocan, un perro y tres tigres nos muestran que el amor es el idioma universal que todos entendemos. Es el hilo que teje la tela de la vida, conectándonos de maneras que van más allá de la imaginación, más allá de la ciencia, y sí, incluso más allá de las especies. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te gustó el vínculo creado entre el perro y los tigres? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!